Bien, son las 12.37 minutos, estamos conversando con Carlos Blanco, Carlos Blanco nos pinta un panorama de lo que, cómo está antes de la cita en México. ¿Qué viene? Ya vemos rápidamente que hay una oposición que había construido Miraflores, que ya esa oposición se la llevó la corriente, ya los llamados alacranes, etc., para ustedes contar, ya eso se quedó en la Asamblea Nacional sin ser mayoría y sin ser un factor importante y no va a participar. Ya vemos que la parte de la oposición trae como países de afuera los Estados Unidos y la parte de gobierno trae a Rusia por su lado. También sabemos que la comunidad europea va a participar, de manera que tenemos ese esquema. Y también tenemos claro que hay una oposición muy clara y muy definida en Venezuela que dijo nosotros no estamos de acuerdo con ese proceso. Así está en la cosa. Entonces, ¿qué va a ocurrir en México y qué resulta después de México? Adelante, Carlos Blanco. Mira, hay cuatro sectores denominados de oposición o autodenominados de oposición. Uno puede tener una evaluación distinta de eso, obviamente. El primer sector es el que se incorporó directamente al reconocimiento del régimen contra las sanciones y contra los demás sectores de oposición en general, que es el representado por los que recibieron las tarjetas de los partidos, Bernabé Gutiérrez, José Gregorio Correa, Bertucci, Parra, Brito, etc. Eso constituye en ese sector que está incorporado, digamos, a la dinámica del régimen. Un segundo sector, que está representado por Capriles, que aun cuando tiene similitudes con este primero, por la participación electoral, por reconocer a Maduro, porque es el que responde el teléfono en Miraflores, etc., está tratando de obtener algunas ventajas electorales, pero siempre en el marco del régimen. Diciendo, bueno, ya estos ganaron, entonces hay que ver si hay una rendija y por allí nos metemos. Un tercer sector, que es el constituido por el G4, que es el que, al cual pertenece Guaidó, y que es el que ha tenido el control, digamos, comunicacional y político de la oposición, por dominar la mayoría de la Asamblea Nacional de 2015, que es la asamblea reconocida por la comunidad internacional, por las fuerzas democráticas del país, y que posibilitó la presidencia interina de Guaidó. Todos sabemos que el fundamento de este sector, del G4, que es la Asamblea Nacional y la presidencia de Guaidó, todo eso ha dejado de existir en la práctica, y solamente tiene, digamos, el único país, que no es poca cosa, que sigue sosteniendo, que Guaidó es el presidente interino, etcétera, es los Estados Unidos, pero yo creo que esa dinámica está en proceso de consumción, porque la realidad política pues ha desintegrado el apoyo y toda la significación que en su momento tuvo, precisamente porque Guaidó y su grupo cambiaron de política respecto a lo que habían planteado en el 2019, con el cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Pero este sector es, digamos, el que va a negociar en México con Maduro, fundamentalmente, aunque entiendo que va en otros sectores, pero es fundamentalmente el que va a negociar con Maduro, donde se va a sentar Estados Unidos, la Unión Europea, Maduro y estos negociadores venezolanos. Hasta Rusia también. Gerardo Blay. Sí. Y un cuarto sector de la oposición, que es el representado por las posiciones de María Corina Machado, Antonio Ledesma, Diego Barria y muchos otros, que creo que tiene la visión más completa y clara de lo que está ocurriendo en el país. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar en México? Yo obviamente no puedo predecir y puede pasar infinitas cosas, pero desde la perspectiva de Maduro, creo que él va a tratar de decir las negociaciones comenzaron, vamos a acordar un camino que vamos a transitar, vamos a reunirnos ahora y ahora firmamos algo que vamos a revisar en septiembre y en septiembre firmamos algo que vamos a revisar en octubre y así. Esa sería la estrategia que yo le veo más viable a Maduro con algo que parezcan concesiones a la oposición, como es la liberación de algunos presos políticos, como es aflojar algún tipo de persecuciones, de medidas judiciales en relación a partidos y a dirigentes. Eso es lo que yo veo. ¿Qué es lo que yo creo que debería hacer la oposición? Y no sé si lo vaya a hacer. Yo creo que la oposición debería plantarse y decir, nosotros para avanzar en conversaciones con ustedes, necesitamos que como prueba de la voluntad negociadora de ustedes, se tomen algunas medidas fundamentales. Libertad de todos los presos políticos. No los presos políticos administrados cada reunión para soltar tres y después agarran cinco, sino libertad de todos los presos políticos. Cese de la persecución judicial contra los ciudadanos por razones políticas. Retorno incondicional de los exiliados políticos. Cese a la censura de los portales y medios de comunicación en general. Es decir, tú planteas un conjunto de condiciones, algunas de las cuales, y por supuesto las referidas al tema electoral, un Consejo Nacional Electoral que no sea este mamotreto controlado por el régimen, y una estructura electoral, los funcionarios de abajo, realmente neutrales, y también todo el tema del registro, de la automatización, etcétera, etcétera. Entonces, tú vas a una negociación con una posición fuerte y a partir de allí tú comienzas a discutir. Páralo ahí, Páralo ahí, Carlos, páralo ahí. Tengo que ir a la pausa, pero voy a seguir contigo después. Prepárate dos minutos que me queda, pero voy a la pausa. Y regresamos contigo. De acuerdo.